cómo está mi gente les habla su amigo el cachanilla bc para hacer un nuevo vídeo acerca así estamos muy bien vamos a transmitir los los baches que hay del legio hermosillo elegido mezquital la carretera deteriorada toda dañada por los trailers y los carros salen de la cartera hacen su camino por arriba de los bordos como pueden ver los hoyos grandes aquí a la derecha se sube uno para arriba hay que tuvimos que hacer caminos con nuestros carros por por el lado derecho por el lado izquierdo porque está muy bien deteriorado muy mal estado y pues representando a la comunidad de la delegación del legio hermosillo los ejidos vecinos gualajara méxico chapas hermosillo mezquital gualajara y elegido mezquital su servidor el cachanilla de legión mezquital para ustedes les informa de esta problemática con qué fin con el fin de que nuestras autoridades superiores a cargo de de las carreteras municipales el apoyo en la ayuda que necesitamos para nuestras carreteras están destruidas en un 90% más o menos ahí este como pueden ver al lado izquierdo está el camino que se conduce por abajo ya por arriba no se puede aquí un pedacito de carretera buena unos 20 metros por a su lado que íbamos a espacios pues este vídeo es con el fin de pelear ni dañar a nadie ni contienda simplemente para el que lo vea y el que esté a cargo de nuestros tesoros ¿verdad? de aquí de la delegación del legio hermosillo aquí nos viene rebasando un carro ¿no? puede... puede pasar como pueden ver son dos kilómetros de carretera afectada en un 90% los carros tienen que ir muy despacio porque se nos han puchado mucho las llantas descompuestos las refacciones salen muy caras y aquí casi todas las personas de aquí de la región son personas muy pobres de escasos recursos que ganan el mínimo en la limpia, en el cebollín, en el trigo, limpiando trigo y pues como pueden ver la problemática es grande no es algo sencillo y no estamos pidiendo más sino lo justo nuestras carreteras si alguien lo mira el vídeo y llegan a sus oídos esta noticia pues ahí les encargamos que nos echen la mano que nos ayuden haciendo nuestras carreteras sabemos de antemano que en otras partes se está trabajando no es que no estén trabajando, sabemos que sí, pero aquí es prioridad aquí nuestras carreteras están muy dañadas, muy afectadas y pues por este medio de comunicación, por este canal de YouTube del Cachanilla BC aquí en el Valle Mexicali pues se me arrimaron algunas gentes con este problema, con esta gran necesidad que si les podría ayudar y les dije que sí, voluntariamente, sin ganar nada, no voy ganando nada no crean que esto nos beneficia a todos, a todos los agricultores, a todos los que van a la escuela a los médicos, a ingenieros, todos los que tienen carrera, los que tienen dinero, los que no tienen dinero todos, un poco a los que tienen bicicleta, pero los que tenemos carritos que con trabajo y dificultad nos cuesta traemos llantas que le llaman melones, otros le llaman gallitos porque no podemos comprar llantas buenas y aquí truenan nuestras llantas los valeros, los amortiguadores, todo lo que son suspensiones que usted ya conoce los que están arriba, en los puestos, donde nosotros, muchos de ustedes están porque nosotros los pusimos de buena voluntad, de corazón, les dimos el voto y ahora pidemos nada más eso, esta ayuda en esta carretera del ejido mezquital del ejido hermosillo bueno, voy a dejar de hablar para que ustedes sigan mirando a lo mejor no se mira muy bien porque va el carro muy rápido, pero vamos a ver que podemos hacer allá, allá miren el camino pegado a la parcela, el camino donde la gente le saca le saca este para los baches, allá va el camino allá va pegado al algodón miren, usted puede ver no más que desde la parcela ya, así son las zanjas ahí porque no quiere que pasemos por ahí y este, pues ni modo el carro tiene que pasar allá va un carro, miren, por bajando por abajo, va por la parcela porque aquí, miren ahí viene el carro, viene viene el espacio también ahí, apenas tiene que brequear para poder entonces, no estamos haciendo ningún montaje ¿verdad? aquí se le queda un poquito más pues esta es la problemática, señores que nos que nos administran allá arriba que están pues en su oficina, que sentados en en su escritorio el Cachanilla BC con todo los saluda, con todo respeto y humildad que se merecen todos mis respetos para a mi gente aquí está, en los baches el Cachanilla BC de aquí en Mexicali los saluda y siempre los apoyará en sus proyectos allá en sus oficinas y nosotros aquí los campesinos trabajando y ganando al mínimo pues como les decía sale muy caro las refacciones a ver, vamos a ver aquí viene otro carro detrás de mí aquí el carro tiene que pararse quitarle todo el gas sin brequearlo ese carro tiene que parar se tiene que parar para poder pasar porque ya no se puede nada más son dos kilómetros de carretera destruida en un 90% este no es un pleito ni es marra navaja simplemente es un recordatorio yo no soy un profesional yo no conozco de leyes ni políticas pero sí me afecto en gran manera por mis carros por mi familia mis vecinos mi comunidad del ejido mezquital vean ahí está el camino el camino por afuera de la carretera en la parcela aquí está el camino por abajo de los carros tiene que sacarle a los baches ahí está el camino ahí va el camino por abajo de la carretera y allá aquí se tiene que parar el carro otra vez vean nada más son dos kilómetros señoras y señores ahí les encargamos por favorcito si nos pueden ayudar nos pueden echar la mano ahí es donde viene el corte hay preocupación bueno los los sigue saludando y si despide ustedes el Cachanilla BC de aquí en Mexicali Baja California transmitiendo en vivo para su comunidad esperando la ayuda que llegue muy pronto ahí se puede suscribir pueden dar sus comentarios tocar la campanita pero no se olviden de darle like aquí están los nos despidemos con los algodones perdón con los trigos aquí en Legión Mexicali bye su amigo el Cachanilla BC bye